El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos Descubrí Cazafe Empecinado el Gobierno Nacional en decir que no hay cepo a la exportación de carne vacuna Como el último fin de semana intentó ensayar el Ministro de Agricultura Julián Domínguez durante su visita a la exposición rural de Río Cuarto La realidad y los datos le están diciendo justamente lo contrario Según un informe del liderazgo de la Fundación Mediterránea y en función a los datos presentados por el economista Juan Manuel Garzón Si comparamos los competidores de Argentina en el mercado mundial estamos viendo que todos ellos han tenido en lo que va del año un incremento por encima de los valores exportados En el caso de Brasil, por ejemplo entre enero y mayo ha obtenido justamente entre junio y septiembre un aumento del 41,6% en las exportaciones de carne Estados Unidos ha tenido entre junio y septiembre en el periodo en que Argentina definió el cepo un aumento del 6,2% en los volúmenes exportados Uruguay también ha tenido un incremento del 22,9% y Argentina justamente en ese periodo ha tenido una caída del 16,5% con respecto a lo que fue el desempeño exportador entre enero y mayo de este año ¿Qué sucede? Que China ha sido el principal motor de las exportaciones de Argentina durante el año pasado y en lo que va de este año ha sentido mucho el peso justamente del cepo Hasta septiembre del año pasado representaba Argentina el 23% de los embarques que recibía China y en lo que va del año justamente ha caído a la mitad al 11% ¿Qué sucede con los precios? ¿Por qué este cepo el gobierno lo impuso para justamente controlar los precios en el mercado doméstico? Un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en octubre mostró que el precio de la carne en el mercado interno subió en Córdoba un 0,3% y acumula en lo que va del año un 75,4% En definitiva, el cepo a la carne sigue gozando de buena salud por más de que el gobierno intente con su relato disimularlo y los empresarios frigoríficos aseguran que va a seguir existiendo hasta que las exportaciones se liberen por completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!